¡Hola a todos! El día de hoy les traemos el capítulo número 16 de la primera temporada de Fire Force en la cual vamos a ver, en este caso, la historia es muy sencilla después de visitar a Vulcan, Shinra tiene una Dola Link, no sabe con quién pero logra detectar de que van a atacar a Vulcan con la intención de asesinarlo por tal motivo les dice a sus compañeros que vayan y traten de convencer a Vulcan mientras él va y trata de encontrar de dónde salió dicho link por eso es de que se separan en este caso, pero cuando llegan a hablar con Vulcan no les creen, todo cambia cuando ven a más de 100 personas alrededor de todo el lugar sitiándolos, entonces dicen, ah, creo que ahora sí te creo en ese momento es cuando se dan cuenta de que van a ser atacados y entonces dicen, ok, necesito algo para pelear, dame algo, tomo unas pinzas sale una mini flamita, toma un martillo y empieza a salir algo de flama pero no parece una espada y él necesita una espada aquí es algo interesante, para este momento no sabíamos bien cómo funcionaba el poder de Arthur más adelante, cerca de 180, el capítulo 180 del manga nos damos cuenta de que todo el poder que proviene de Arthur es mucho mental, la manera en la que él se visualiza a sí mismo y como él está en este rol de caballero lo intensifica a tal manera de que mientras más se vea él de caballero, más fuerte se hace cosa que sí vimos aquí y que me gustó bastante cómo se vio la animación ahora, el ataque con el que empieza a pelear en el manga es brutal ese ataque literalmente destroza todo lo que corta aquí no fue así aquí fue más como un corte de calor que eliminó lo que son en este caso las proyecciones por eso es de que sí, se vio también espectacular pero no se vio igual de destructivo como en realidad fue nada más hubo ese detalle ahí la pelea siguió su curso normal pelear en este caso contra el sujeto que trae la bola de fuego y siguen peleando pero Shinra se topa con el jefe Giovanni del tercer cuerpo el cual saben que estos evangelistas son del tercer cuerpo literalmente el tercer cuerpo trabaja para el evangelista mínimo en sus rangos más altos Shinra es atacado fácilmente es capturado por Giovanni pero va a ser dejado ahí eso no lo alcanzamos a ver aquí pero no les estoy esperando nada porque eso vamos a ver qué sucede con él en el siguiente capítulo pero sí Shinra es capturado gracias a los cordones especiales de Giovanni vemos ahora sí que por dentro están explicando qué fue lo que pasó ¿por qué quieren a Vulcan en específico? Vulcan es el hijo de los creadores de Amaterasu el papá y el abuelo crearon esa máquina que es eterna de energía eso también es debatible pero ocultaron la llave de cómo entrar de cómo utilizarla correctamente por tal motivo necesitaban encontrar esa llave cuando no se las quisieron dar trataron de cortar suministros poner un espía y eso vamos a hablar ahorita la espía era lisa pero aquí hay un cambio muy fuerte en lo que está pasando en el anime y en el manga que tenemos que marcarlo bien en el anime detiene a Vulcan con una flama en el pecho y este cae se ve forzado porque en el manga utiliza un teaser lo electrocuta literalmente y cae eso es con lo que lo derriba fácilmente luego sí se quita a Yu con una flama pero es nada más como para empujarlo no lo lastima luego cuando ya llega Giovanni que esa es una parte interesante vemos que si ataca en este caso a Yu y cuando le dispara en el manga la sangre atraviesa hasta la otra parte en el anime no en el anime nada más se le ve el agujerito que le hicieron y cae ahogándose entiendo esa parte pero si ya vas a poner que le dispararon a un niño bueno mínimo por la sangre que se vea de verdad y un detalle interesante ahí en el manga el doctor Giovanni menciona que la herida no es fatal lo está haciendo para intimidar a Vulcan necesita sacar donde está la llave por eso todo lo que ha hecho es tratar de forzarlo y forzarlo y en el anime mencionan que la herida es parcialmente mortal cosa que va completamente en contra de lo que dijo en el manga llama la atención yo sé que le perforó un pulmón pero ya están muy avanzados en tecnología más cuando conozcan a la doctora que también es una capitana del equipo de Fire Force así que bueno eso todavía no lo ven pero existe vamos a ver una cosa que me encantó que no no lo puedes vivir en el manga como lo viste en el anime porque en el anime se pudieron dar este lujo de poner al doctor hablando y cuando escuchas al doctor repite 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 cada cosa que dice está muy interesante si te quedas viendo y estás viendo que está haciendo ves en este caso un último detalle que hubo de cambio que sería cuando está golpeando a Vulcan cuando está golpeando a Vulcan si lo golpea con lo que es el bastón pero note cuando termina de golpearlo se ve como si lo estuviera tratando de lastimar no verdad en el manga lo deja como santo cristo lo deja muy mal vemos en este caso la interacción cuando lo que le pasa a Yu y cuando lo que le pasa a Vulcan de Lisa se ve que si si que tiene esta expresión que no demuestra nada pero si le está doliendo porque a pesar de que fingió estar ahí existe algo si quedaron esos lazos los haya hecho por la razón que fuera existen esos lazos así que eso va a ser importante más adelante mientras tanto nos dejaron pendientes que es lo que sigue en este capítulo toca la siguiente pelea les puedo dar un adelanto va a ser Giovanni contra en este caso Shinra y Sho va a aparecer bueno eso es todo recuerda que si te gusta el video no le hagas un me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego